A ver, empújame primero el yato, fíjate bien. Uno, dos, tres. Con eso, con eso vas a loquear del igre. Voy a aventar el boli. ¡Ah! ¡Trempecé! Te doy 50 mil pesos por el vuelto. Bandera nacional, legado de nuestros héroes. Agradecemos mucho a Team México porque nos da la oportunidad de estar, no sé si ya se han dado cuenta más o menos, en la residencia del más grande del boxeo en la historia de México. Y si me apuran, de Latinoamérica. Y si me apuran, del mundo, sí, de Don Julio César Chávez. Acá andamos, vamos a ver, pues, cómo anda, ya saben, es alguien demasiado ocupado. A ver cuánto tiempo nos regala, qué se nos ocurre preguntarle, con base en lo que aquí vemos, su sala de trofeo, y lo que salga, señores, porque cualquier segundito con él hay que aprovecharlo. Por donde sea, pero con Team México y conmigo, no se pierdan, un radar más desde la casa del más grande de la historia del boxeo en México, Don Julio César Chávez. La campana, y viene 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 Julio César Chávez. La campana, porque aquí pagaban dólares. ¿En serio? Aquí, en territorio mexicano, los promotores eran gringos. No, no eran gringos, eran mexicanos, pero tú sabes cómo es frontera. Entonces, veníamos a pelear a Tijuana, y como yo tenía muchos hermanos, pues me llevaba mucha ropa para toda mi familia. Siempre fue compartido, siempre fue también consciente de que lo que ganaba había que repartirlo entre la familia numerosa que le dio la vida, ¿no? Sí, sí, la verdad sí, siempre fui un hijo, pues, agradecido con la vida y agradecido con los padres. Le prometí a mi madre que le iba a hacer su casa antes de ser campeón del mundo, entonces me tuve que venir a Tijuana a radicar acá por espacios de uno o dos años. Todo lo que ganaba lo mandaba para allá, para Culiacán. Qué chula, bonito recuerdos. Este es un pasillo que lleva a su sala de trofeos. ¿Podríamos llamarle así a ese cuarto, a esa sección? Sí, la verdad sí, me lo hizo mi señora. Aquí me gustaría comenzar, don Julio, con... Es una foto con Silvestre Stallone, allá en Filadelfia. ¿Lo conoce, Silvestre? Sí, claro, un buen amigo, buen amigo, sí. ¿Le gusta a Rocky? Las películas son mis favoritas, para mí es enseñanza, son demasiados valores. ¿Le gusta lo que genera el personaje? Claro que me gusta, sí, me gusta porque te genera emoción, te genera sentimientos encontrados, y más o menos te visualizas ahí, ¿no? En una parte el ruso dice que Rocky tiene mentón de acero, algo que también decían que usted poseía esa característica. ¿Usted sabía que podía recibir, y los cansaba? ¿Cómo veía usted esta fortaleza de poder recibir tantos golpes? Y es algo muy parecido a lo que hacía el estilo del semental italiano, como le llamaban. Bueno, mira, siempre fui un peleador que aguantaba muchos golpes, sí, definitivamente, porque tengo el cráneo más grande de lo normal. ¿En serio? Sí, sí, cuando me hicieron un estudio de la cabeza, los doctores se asustaron mucho porque decían que tener el cráneo más grande de lo normal era algo, pues, no visto, ¿me entiendes? Entonces andaban como loquitos los doctores, ¿no? Preocupados y ya me dieron la noticia de que tenía el cráneo más grande de lo normal. Aparte tenía un psicocerdo calcificado por el cráneo que tenía mucho más grande que él. ¿De chiquillo usted no tuvo caídas o algo que también le demostrara que era bueno para aguantar golpes? ¿Alguna riña o cómo se dio cuenta que era? Mira, yo desde niño fui muy peleonero, desde muy jovencito, cuando tenía 7, 8 años, me peleaba en la escuela, siempre fui bueno para los chingazos. Ahorita, don Julio, en teaméxico.mx tenemos una muy buena promoción, tú le metes desde mínimo 300, máximo 2 mil, pero te triplican tu depósito. O sea, te lo dan tres veces. O sea, hay que meterle, ¿no? Hay que meterle, ¿dónde más? En teaméxico.mx. 3x1 es el código, así nada más. Métele, métele, campeón. Mire, y al lado dos récord Guinness, que también eso lo vuelve un grande, no por yo alabarlo, pero sí se lo merece, don Julio. Este es importante, porque 37 ocasiones usted disputó una defensa de título y en 31 ocasiones ganó. Este es un récord Guinness que lo tiene, aquí está, con el sello. Es un récord Guinness que todavía, hasta la fecha, pues nadie ha podido superarlo. Digo, los récords se hicieron para romperse, ¿no? Y esperemos que un mexicano lo logre. Sí, y este también, este récord es del Estadio Azteca. 132.274 personas le metió en el 93. Está cerca de cumplirse 30 años de esta hazaña. Una cantidad de gente enorme, hasta sobre cupo tenía el recinto, don Julio. Sí, fue una noche mágica, una noche increíble, la verdad. Este meter 132.000 personas, imagínate. Fue algo histórico, algo increíble, pues algo que va a quedar para el recuerdo, para toda la vida, ¿no? ¿Cómo recuerda esa noche? Ay, una noche muy, muy, muy bonita para mí, ¿no? Pero a la vez muy estresante, ¿no? Porque imagínate pelear en el Estadio Azteca con 136.000 personas y tumbarlo en el primer round. Y no quererlo noquear, porque sentía que la gente no igual de... Bueno, ya le estaban mentando la madre a Jaú, ¿no? Dije yo, entonces, si lo noqueo aquí, me la van a mentar a mí. Entonces, lo dejé vivir un poquito y se me complicó, pero al final, pues lo pude noquear. Qué chulada. Ya para irnos de aquí, don Julio, algo que le tengo que preguntar de las defensas de títulos. Y tiene que ver con Rocky, porque Rocky se enoja en la 3 con Mickey, su manager, porque le dice, me estás poniendo puro blandito para yo poder seguir siendo el campeón. ¿Cómo ve esto en el mundo del boxeo? Para los que nos intriga mucho es que le están poniendo para que los... Si hay que cuidar a un boxeador, ¿merece como el prestigio que te pongan boxeadores a modo? ¿O cómo lo ve usted ahora? Bueno, mira, rivales a modo no hay, ¿no? Hay rivales fáciles y complicados y duros y de todos calibres, ¿no? En la época mía, pues, todo el mundo lo sabe, ¿no? Era mucho más difícil. No es por menospreciar a los jóvenes de ahora, ¿no? Y a los peleadores de ahora. Digo, todos son... Todos arriba del ring se juegan la vida, ¿no? Pero creo que las peleas de antes eran mucho más parejas, mucho más competitivas. Peleabas, peleabas el mejor con el mejor, el campeón con el retador. Y no te podías brincar, ¿no? Al agarrar un pichón, agarrar el décimo. Porque, pues, no, tenías que defender tu campeonato. La gente te lo reclamaba, ¿no? No había para dónde hacerse. Sigue este, cabrón. Sí, no, y aparte los organismos eran mucho más estrictos, mucho más... Tenían que uno defender el campeonato con el retador que era, ¿me entiendes? Entonces, creo que antes era un poco más complicado, más difícil, pero... Pero también hay que alabar y saber valorar a los jóvenes de ahora. Es correcto. Por eso se vuelve tan importante este récord Guinness. Ahora vemos un poquito de arte, delfines, pinturas. Fotos que me han regalado, ¿me entiendes? Aquí con Manny Pacquiao. Pacquiao y Roch, su coach, ¿verdad? Toto en la barrera. Cómo no, qué chulada. Acá con Manny. En muchas de las ocasiones que le tocó estar tras el micrófono. Cómo describe usted su faceta también, que es muy conocido. No, 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 un fuera de serie, pero sobre todo un ser humano increíble, ¿no? Una persona sencilla, agradable, o sea, bromista. No, 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 mi respeto para él. ¿Cómo recuerda aquella noche en la que Juan Manuel Márquez lo noquea? ¿Cree que se vio sorprendido? ¿Le faltó entrenarse aquella noche a Manny Pacquiao? A muchos no se nos olvida aquella noche. No, 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 creo que Márquez se preparó a conciencia para esa pelea. Ya había tenido tres peleas muy complicadas, muy difíciles. Y en la cuarta, pues, fue la buena. Este es arte, también con el logotipo del estado donde usted nació, en Sonora, en Obregón. Sí, así es, me lo regalaron de ahí en Sonora. Mucho arte, me imagino que le llegaban regalos de amadre a ustedes después de pelear. No, fíjate que no son regalos, son homenajes que me han hecho, ¿me entiendes? Son, es que he recibido homenajes a través de mi carrera que, no, no, y esto no es nada, ¿eh? Esto es lo que he recibido de que me vine a esta casa, porque en Culiacán, allá tu casa, está repleta de puros reconocimientos, de puras cosas increíbles. Que ya está convertida en un centro de rehabilitación, tengo entendido, ¿no? Sí, no centro de rehabilitación, es una clínica, una clínica de ediciones, sí. Esa era casa, pues, donde yo vivía, donde vivían, crecieron mis hijos, pero ahí pasé momentos muy complicados, muy difíciles. También muy bonitos, ¿no? Pero ya al recuperarme, ¿no? Me venían recuerdos muy malos de esa casa, entonces la hice casa de vida y la verdad que no me equivoqué, porque esto hemos ayudado a muchísima gente. ¿Cree que es exagerar decir que su triunfo más valioso fue contra las adicciones, don Julio? Definitivamente, mi campeón. Tuve muchas peleas épicas, memorables, arriba del rim, pero la pelea más difícil, más dura de mi carrera, que sigo todavía peleando con ella y voy a pelear con ella hasta el resto de mi vida, porque si me descuido un solo día, vuelvo a caer, porque el tiempo no está en la recuperación. Llevo 14 años limpio, pero así puede llevar 20 años limpio, si un día me descuido, vuelvo a caer y no quiero volver para atrás. Un día a la vez, ¿no? Como dices. Solo por hoy. Ahora, ¿cómo le hace para manejarse también entre tantas amistades que usted hizo? No estoy diciendo mal, o sea, a mí no me gusta ponerle esa etiqueta porque son... Es que tuve toda clase que me... Usted se codeaba con gente muy, muy importante de este país, don Julio. Con toda clase social me junté, con muchos que andaban en malos pasos y también muchos que andaban en buenos pasos, pero son experiencias de la vida, son experiencias de la vida que te deja el recorrido de toda una vida, pero no me arrepiento de nada, no me arrepiento de nada porque a pesar de que estuve en lo más alto, caí en lo más bajo, pude salir de esa maldita enfermedad. Y ahora, pues, lo más importante, ayuda a mucha gente. Me está ayudando a mucha gente, eso es creo lo más importante. Algo que también vale la pena mencionar es que usted hasta la pelea casi 90, o sea, tenía 89-0, pierde, mejor dicho, empata en la novena, en la noventa, y es algo que quería preguntarle, ¿cómo toma su primera derrota o su primera falta de triunfo, don Julio? O sea, ¿cómo se acostumbra uno en una carrera en la que 89-0 comienza? Increíble. 15 años sin perder. Pues fue una noche muy triste para mí, la verdad, o sea, a pesar de que yo ya tenía mi edición muy avanzada, ¿no? Yo seguía ganando peleas porque era un peleador, con todo respeto, era un peleador bueno, ¿me entiendes? Muy bueno. Un peleador natural, ¿me entiendes? Y yo ya tenía mi edición muy avanzada, ¿no? Yo sabía que tarde o temprano te iba a perder porque ya los golpes me lastimaban. Digo, como te digo, seguía ganando peleas porque era muy bueno, pero esa noche fue algo muy triste, muy doloroso para mí porque ahí me di cuenta de lo que realmente la gente me quería, ¿no? Porque imagínate tú perder esa pelea, la número 90, y llegar a tu tierra, a Culiacán, después de un día y que estén 300 mil gentes esperándome en el aeropuerto, hasta las calles de mi casa, fue algo como si hubiera ganado la pelea, entonces ese día se me salieron lágrimas porque dije, hijo de su rechingada madre, la gente como me quiere y yo con esta pinche en porquería de metiéndome mierda por las narices. ¿Cree que también eso afectó mucho que la gente lo convirtiera en un dios en vida, en una leyenda y ni siquiera había acabado su carrera y usted ya era una leyenda para el pueblo mexicano que le faltan héroes y usted quiso que usted fuera uno de ellos? Pues Dios me dio ese don, mi campeón, la neta que Dios me dio ese don de que la gente pasen los años, pasan los años y pasan los años y la gente más me arropa, la gente más me quiere, es increíble, las muestras de cariño, las muestras de amor que recibo donde quiera que voy es increíble, cualquier parte del mundo lo único que recibo son puras bendiciones y yo creo que eso no se paga ni con dinero, eso me lo voy a llevar hasta la muerte. Le tiene muchísimo respeto la gente, aquí vemos el cuarto de trofeos, allá estamos viendo algunos de los cinturones de los títulos porque también Don Julio, el campeón, el más grande en la historia del boxeo, es campeón en tres diferentes pesos, si no me equivoco, pluma, super pluma y ligero, no, no, super ligero. Super pluma, ligero y super ligero. En tres categorías distintas, ¿cuál diría usted que es la más complicada? Las tres fueron complicadas, la primera pelea con Azabacha Martínez fue un peleyón, la verdad. Después me coroné con Edwin Rosario, también fue una pelea, pues para muchos dicen que fue fácil, pero no, fue una pelea muy dura porque Rosario pegaba durísimo, pero aún así le pegué una paliza. Y la tercera con Roger Mayweather, después unifiqué el título en la pelea más difícil, más dura de toda mi carrera. La única pelea donde yo sentí la muerte fue con Mérita, ahí fue la primera. Disculpe la pregunta que voy a hacer, Don Julio, pero puedo llegar a sonar, no sé si racista, pero ahí va. ¿Cómo es diferente pelear con un afroamericano que con alguien que no tiene esas características físicas? ¿Cómo es pelear con un negro, chinga? No, no, mira, no, no, no. Pues todos los peleadores son diferentes, ¿no? Los afroamericanos o los morenos o los morenitos, pues siempre están, tienen un físico tan mamadito, bien fuerte, ¿me entiendes? Y son difíciles, son duros porque a veces les pegas y te duele la mano, ¿no? Hay formas de cómo ganarles, ¿no? Golpeándolos al cuerpo y esa era, pues una de las características mías, ¿no? Que yo tenía, siempre golpea al cuerpo porque la cabeza cae sola. Entonces a Mérita Taylor le estuve pegando mucho abajo, mucho abajo y al final, pues de los 12 rounds, gracias a Dios, pues lo pude noquear, ¿no? ¿Cómo eran las recuperaciones después de peleas así, Don Julio? O sea, ¿cuánto, qué eran, cinco semanas en cama o cómo era, cómo recuerda usted? No, 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 fíjate que siempre sí, pues en ese entonces yo salía siempre limpio de mi cara, ¿me entiendes? Porque pues ahí estaba bien, no tenía ninguna edición ni nada de eso. No, mi recuperación, una semana ya estaba yo entrenando, ya estaba yo preparándome. Siempre sí, siempre yo peleaba y a las dos semanas ya estaba entrenando y al mes yo peleaba, una pelea de tierra en México para la gente. Gracias a Dios, como te digo, yo me empecé a hinchar, me empezaron a hacer los golpes ya al final de mi carrera, ¿no? Bandita Team México te triplica tu depósito y es bien fácil, chécate nada más los pasos. Paso número uno, tienes que registrarte en teammexico.mx y ya tienes cuenta, excelente. Paso número dos, ve a la pestaña de deposita. Paso número tres, mete tus datos bancarios y utiliza la opción código promocional. Ahí escribe tres por uno, 3x1. Paso número cuatro, selecciona la cantidad que quieres depositar a partir de 300 pesos y métele como todo un campeón. Ahora, hablamos mucho de sus victorias, podríamos hablar mucho, pero sus derrotas, sobre todo una rivalidad que a muchos también fue la que nos acercó a su carrera y a su a su arte, pues, pero con Oscar de la Hoya, por ejemplo, recordamos. ¿Cómo recuerda esas, ese par de derrotas que tiene contra Oscar y en las que incluso muchos decimos, ay Dios de mi vida, hasta la decisión no me gustó? Bueno, mira, la primer pelea pasó algo muy, 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 muy raro, ¿no? Porque raro en el sentido de que había hecho una preparación, fíjate, yo ya tenía mi edición muy avanzada, ¿no? Pero yo sabía que era una pelea donde yo tenía que ganar, ¿me entiendes? Porque todos los mexicanos querían que yo ganara. Pero estaba peleando con un muchacho mucho más joven que yo, 10 años más joven que yo. Un peleadorazo de la Hoya, la verdad, no le desmerito el mérito de que me haya ganado. Pero subí cortado a la pelea, ¿me entiendes? Ya en el último, el último sparring que hice, faltaban cinco días para la pelea y yo siempre boxeaba, faltando cuatro días para la pelea, terminaba de boxear. Y en el último round, el último segundo, me pegó un derechazo en mi sparring, me hace un cortadón, ¿no? Y entonces dijo yo, valió madre, la pelea se cayó. Sabía que era una ventaja que no podía dar, ¿verdad? Sí, sí, y entonces yo quise cancelar la pelea, pero los doctores me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a cauterizar y lógicamente ya no te va a sangrar. Entonces dije, bueno, está bien. Si el comisionado no se da cuenta, pues peleo y si no, pues no peleo, ¿no? Entonces se hicieron tontos, ¿no? O sea, el entrenamiento fue en el gimnasio de Boarum, había cámaras, se veía todo, el referee, perdón, el referee, el doctor, nada, o sea, nada. Entonces en el primer round, pues me brota la sangre, ¿no? Ya en la segunda pelea, pues la verdad yo ya estaba ya grande, ¿me entiendes? Y peleé porque me pagaron mucho dinero, ¿me entiendes? No había deudas, me imagino, también ya. No, gracias a Dios no, ¿me entiendes? Pero había mucho dinero por medio. Entonces la última, la segunda pelea la acepté en un peso que duele al mío, un peso welter, y aún así le di, le di muy buena pelea, pero pues ya no me alcanzaba para ganarle. Hay un cabroncito que me la anda haciendo de pedo, don Julio. Yo ya sé que usted anda muy ocupado, pero no quisiera yo, pues no quisiera yo concluir esto. Digo, ve nada más la cantidad de cinturones, todos esos cinturones, don Julio, antes de que me dé clase, cinco minutitos de unos tips, pero lo que vemos allá son todos los que se queda usted o le dan una réplica, ¿cómo funciona? No, no son réplica, son cinturones que me he ganado, muchos me los gané arriba del ring y otros me los he ganado en reconocimientos que me han dado, homenajes que me han dado, entonces pues son, son, son los cinturones, son míos, ahora sí que son. Definitivamente son suyos, don Julio, y la vida, y el país, y el mundo del boxeo le va a seguir reconociendo el resto de su vida, espero usted se acostumbre a eso, algunas de las fotografías también, también imágenes míticas, esta por ejemplo con los brazos hacia arriba, siempre lo cargaban a usted, la gente siempre quería ser el primero en cargarlo a usted, y usted se dejaba cargar después de ganar, ¿no? Pues me dejaba querer, me dejaba querer, me dejaba querer, sí, me dejaba querer porque pues, imagínate, después de un triunfo, pues ni sabía quién te levantaba, ¿no? El chiste era que lo cargaran a uno y lo ponían en hombros, aquí vemos un costal que con la marca también, esta marca que ha crecido mucho últimamente, usted ahora en su faceta, pues como, pues como influencer, don Julio, aunque no le guste, ¿verdad? Pero, pero si lo quieren las marcas, no me diga que no, no soy influencer, no, no. Tiene mucha influencia sobre otras personas. Ah, sí, gracias a Dios, este, saco muy pocas cosas, pero cuando saco algo, pues sí, la verdad, tiene muchas reproducciones, más de un millón, dos millones, a veces tres millones, sí, la verdad, sí, este, pero muy poco, no saco muy, muy poco. La gente quiere verlo, la gente quiere verlo en cualquiera de las facetas y por eso este video también será especial para mí y para muchos. Tenemos aquí este, este saco, o este, mejor dicho, este costal, don Julio, esta persona es amiga de su hijo, de Junior, Poncho de Nigris ha estado, ¿sí lo ubica? Ha estado estando contigo, sí, claro, sí, claro. Y yo no, no soy bueno para los golpes, la verdad. No, pues estamos haciendo. Tengo buen alcance, tengo buen alcance. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿eres surdo de derecho? Soy derecho, primero el parado, entonces. Parado, primero el parado, aquí. Acuérdate, a ver, empújame, ahí estás, ahí estás, ahí estás, ahí estás, ahí estás, Entonces, a ver, el izquierdo primero, primero el yad, fíjate bien. Una, dos yad, uno, dos, tres. Una combinación, ¿no? Uno, dos, tres. A ver. Perdón. Ah, ganó, sí hay, sí hay. Ahí está, otra vez. Con eso, con eso vas a loquear de Nigris. Con eso hay. Con eso, no, no, no. Con el puro alcance. No ocupas más para loquear al Poncho. ¿Cuáles son las características que debe tener un buen boxeador para los chavitos que nos están viendo, don Julio? Ahí está, te lo acabo de enseñar, dos yads en la derecha, dos yads en la derecha, esa es la clave. No le estoy buscando, no le estoy poniendo. Ni el gancho, que esto, eso ya viene después, ¿me entiendes? Pero lo práctico es uno, dos, ¡pah! Y la derecha es para cobrar. Para lucirse, don Julio. Pues estamos en el departamento en Tijuana. Como quiera, usted tiene su casa en Culiacán. Tiene casa en todos lados. ¿Quién no le va a abrir las puertas a usted en Las Vegas? Me imagino usted tiene recuerdos. Gracias a Dios, bendito sea Dios, estoy bien físicamente, mentalmente, económicamente, gracias a Dios. Pero lo más principal es que Dios me dio otra oportunidad de vida, ¿entiendes? Porque yo tuve muchos años con mi edición y estuve a punto, claro que toqué fondo. ¿Cuál es su retiro? ¿Es esto 2005 usted se retira? ¿Cuándo es esta etapa? ¿La habla más usted en los noventas? No, 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 estuve del 95 para adelante fue mucha medición, entonces no paré. Pero mira, el día, yo creo que Dios nos da otra oportunidad de vida, ¿no? Muchos la aprovechan y otros no la aprovechan, ¿no? Porque a veces uno se tiene que morir mucha gente que consume para poder que otros sobrevivamos como yo, ¿me entiendes? Entonces, yo estoy muy agradecido con la vida, ¿no? Porque si yo hubiera seguido con mi edición, pues no estaría contigo y estar platicando. Definitivamente yo me hubiera muerto. Ya me habían pegado varios sustos, ¿me entiendes? Pero gracias a Dios, mira, aquí estoy, ¿me entiendes? Entonces... Llegar a ser morboso, don Julio, y sobre todo para que los chavos entiendan. O sea, imagínense nada más el campeón, la cantidad de premios en dólares que tenía, acceso a jets privados. Ninguna figura faltaba para estar levantando la mano y querer estar agarrando el pedo con usted, don Julio. Pero, ¿cómo eran estas épocas de fiestas? ¿A qué le decían al oído? No, no, eran días, eran días, ¿me entiendes? Imagínate. Dios, ah, me ha platicado que allá en el Hawái 5-0... No, 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 imagínate, yo tenía mi vivión privado, tenía mi yate, tenía todos mis carros alegóricos, ¿me entiendes? Volaba para donde yo quería, mi casa era un burdel, ¿me entiendes? Tengo una mansión allá en Culiacán, ojalá algún día vayas cuando te has invitado a Culiacán para que conozcas la clínica. Ahí están todos mis recuerdos, todos... No, 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 esto no es nada de lo que he visto. Si usted pudiera subirse ya para ir finalizando, gracias por la oportunidad, toda la admiración. Si usted pudiera viajar al pasado y darse un consejo en una de esas fiestas, tomarse desde afuera y decirse algo. ¿Qué necesitaba escuchar ese julio que estaba descarriado, prácticamente embriagado en el éxito que estaba teniendo? Bueno, mira, como te digo, campeón, si yo pudiera volver al pasado, yo le diría que no consumieran, que la droga y el alcohol no es bueno para el ser humano, ni para nadie, ni para los jóvenes, nada. Pero a veces uno tiene que vivir la campeón, ¿me entiendes? A veces uno tiene que tocar fondo para poder uno entender y reconocer que la droga y el alcohol no es para el ser humano, ¿me entiendes? Hay otras prioridades, como la familia, que es lo más importante, ¿me entiendes? Gracias a Dios, como te digo, no me arrepiento de mi edición, porque como te digo, ¿me entiendes? Dios me dio otra oportunidad de vida y he sabido aprovecharla, ¿me entiendes? ¿En qué? Porque imagínate si yo no hubiera recaído, campeón, perdón, no hubiera tenido esa edición, ¿cómo hubiera podido yo ayudar a mis hijos? Que mis hijos también pasaron el mismo problema que yo. Entonces, Dios me dio esa oportunidad, ¿me entiendes? Entonces, yo he podido ayudar a mis hijos, sacarlos adelante. Julio va saliendo de un programa de recuperación, gracias a Dios. Voy a hacer una exhibición aquí el día 20 de mayo con Erick Morales. Pelea Julio, pelea Omar, va a ser mi despedida aquí en Tijuana, el 20 de mayo. Si quieres pelear con Poncho de Nígris, ahí tienes cupo ahí. Ahí, don Julio, pues no estaría mal. Pues te estoy, te estoy, te estoy, te estoy, te estoy, te estoy invitando, Poncho. El 20 de mayo voy a hacer una última exhibición aquí en Tijuana. Va a pelear Julio, va a pelear Omar, y para que te viendas un tiro aquí con Marcelo. Si le sacas, di güey, y si no, tú sabes. Tú metes tu casa de apuestas, que no la voy a mencionar, y nosotros metemos la nuestra. Team México, métele campeón. Métele, métele campeón. Es que hay un 3x1, aprovechenlo, metes un depósito y te dan 3 veces lo que metiste. Es bien fácil, teammexico.mx, la casa donde apuesta. Veo que tiene el futbolito, ¿le gusta el futbol? Sí, claro. ¿A quién le va usted, don Julio? No, pues estoy en Tijuana, te le voy a los cholos. A los cholos. Y en su momento le fue a los dorados, y en su momento... No, estoy en Culiacán, no voy a los dorados. Regálanos una anécdota ya para despedirnos con algún famoso Maradona, Mike Tyson. Alguna que digas... Me he vivido con todos, campeón, imagínate. Mira, cuando estuve con Maradona en Culiacán, fíjate que yo tenía una impresión de él mala, ¿no? Y se lo dije en su cara, ¿no? Le dije, tú me callas gordo, le dije. Por eso no fui a tu programa, porque él me invitó a su programa, cuando él tenía su programa. Y yo no quise ir, ¿me entiendes? Le dije, pero ahora que te conozco, le dije, te pido disculpas, le dije, porque... La verdad, con todo respeto, Maradona no ya va a que hacer conmigo, besándome, alabándome, que su papá, que... La verdad, puras cosas bonitas, entonces me quedo con ese recuerdo bonito, la verdad. Al final también fue alguien que batalló con las adicciones y fueron dos seres dotados con muchísimo talento. Pues desde Tijuana, desde la casa del más grande, el boxeo, pues no solo en México, hay que decirlo. En cualquier país de habla hispana no ha nacido alguien que se haya subido a un cuadrilátero a engrandecer más el boxeo. Pues como lo ha hecho, él ha nacido en Ciudad Obregón, Sonora, pero prácticamente es ciudadano mexicano de todos los estados. Querido por igual en todos los estados. Gracias, don Julio. Dios me lo bendiga. Y pues nada, invitar a que visiten teaméxico.mx, hay que se metan una puestita a los cholos o a los toros de Tijuana. Somos patrocinadores oficiales de los toros de Tijuana, aquí mismo estamos en Tijuana. Invítelos a todos a que vayan a la página, don Julio. ¡A ti en México! ¡Apuesten en ti en México! ¡Métele campeón!